No, ya va. 15 mil o 15 millones de impresiones en mi canal de YouTube. ¿15 millones? Ay, imagínate tú. Yo pensé que eran 15 mil. ¿Y yo qué digo? Tantas burradas aquí. Disculpen, pero así hablo yo en privado. Ay, como me hacen falta mis mariquitas. No han venido ninguna. Bueno, menos mal que vino Julio Mora a visitarme, que está aquí. No quiere salir en cámara. Julio Mora, ¿me necesitas reclamarme algo? No, vale. Echa el cuento de mi vestido que no usaron. Ah, que es un gran diseñador de aquí para los que ven este programa en el exterior. Uno de los mejores diseñadores de aquí, de Venezuela, que ha colaborado muchísimo conmigo durante muchos años en el Miss Venezuela y que ha hecho muchos vestidos para muchas que han viajado. Entre ellos, creo que tú hiciste el vestido también de esta niña de Mariana Jiménez, que después de su vestido nunca apareció. Yo no lo vi nunca. Bueno, hubieron muchos vestidos que llegaban, que no llegaban, no sé qué. Bueno, ese año de Mariana Jiménez pasó que lo siguiente, como yo fui invitado con todos los gastos, gasto, hotel, para lo más yo escogí el hotel, yo no llegué al Planet Hollywood. Yo puse el de enfrente, que era el Mirage, que es el que sale en las aguas así, divinas, y yo cogí el hotel y cogí todo invitado por mi amigo Raenra. Y después, al final, yo tengo que, como que entiende a meterme en la lengua, ¿tú sabes dónde? Porque si yo voy pagado por la empresa, por Mirage, yo llamo a la niña y digo, a ver los vestidos, a ver cuáles son, este sí, este no, y este pone este. Pero, en este caso, tuve que. Y como dicen aquí, una que me pregunta que si Raenra se peleó conmigo, no, niño, si yo soy amiguísimo de Raenra, de toda la vida, y además yo lo quiero mucho, y me cae muy bien, y nos llevamos muy bien, y además yo cuando voy para los carnavales de Río Janeiro, estos últimos años voy con Raenra, porque yo me divierto muchísimo con él allá. Lo que pasa es que yo le digo otras cosas, además lo que yo digo no fue nada malo, que el vestido era bonito, pero no para una reina de belleza, sino para una mamá de una muchacha que se casa, porque no era un vestido que, al final, hubo mucha confusión, porque entonces había demasiada gente venezolana, también opinando. Osmel, como quieren que te recuerden, después que no estés acá, pero bueno, ya me quieren matar, estás loca. ¿Saben qué? A mí me importan tres pepinos, después que yo no esté aquí. Yo lo único que yo voy a misa todos los domingos, y le pido a Dios, es lo siguiente, ay Dios mío, el día que yo me muera, por favor, déjame un tiempito aquí, de fantasma, porque quiero salirle a varios, durante un tiempo, para que se vuelvan locos. Yo quiero quedarme un tiempo aquí, de fantasma, y después que me lleven para arriba. Pero primero, echar un poquito de vaina aquí. ¿Qué pasó con Stephanie de Sorci, la que destituiste para el Miss Tierra? No, porque yo no la destituía así, tan feo, ella lo que pasa es que llegó muy gorda. A mí me han dicho que trabajaba de modelo allá, pero yo creo que no trabajaba ningún modelo allá. Porque, ¿qué modelo para qué? ¿Para tallas grandes? No creo que haya en México esa sofisticación. Llegó y ya faltaban unos poquitos días para el concurso, y le dije, no mi amor, yo tú mejor no voy para esto, porque si no vas a hacer allí el ridículo. Mandamos a esta otra niña, que se preparó en 15 días, o 10 días, qué sé yo, que era una muchachita estupenda, con todas, después les contaré que yo me la conseguí en Argentina, ahora cuando fui a hacer lo de mis argentinas, y entonces ya era, parece que había hecho muchas cosas de televisión y todo, y yo dije, no mi hijita, tú tienes que venir a hacer la animación del evento aquí en el teatro. Y así fue, y lo hizo de maravilla. Y quedó buenísimo. Y ella creo que allá quedó de algo, ¿no? Uno de esos títulos, de tres o cuatro, porque allá dan un título como si, mis galácticas, mis tierras de abajo, mis no sé qué cosas de arriba, una cantidad de títulos y ella ganó uno de esos cuatro. Una buena candidata. Si la de Sorci hubiera ido así como estaba, no hubiera quedado ni de la tierra, ni de una sepultura de una tierra. Claro, después la mandaron, tres años después, al concurso, porque se quedaron aquí con el truco truco ese, y la adelgazaron, de una niña bellísima, delgada, hubiera sido una ganadora. Y ya estaba preparada por nosotros, aprovechándose de todo eso, y la mandaron. Quedó en uno de los, también de los cuatro puestos esos, que inventan. Pero bueno, quedó igual que la otra, que la que fue, que la que yo mandé. No quedó ni más arriba, ni más abajo. Entonces, imagínense ustedes. Háblanos de los vestidos que Mariana tenía, que no se puso. Bueno, no eran varios. Yo no me acuerdo qué era un vestido. Yo sé que uno era tuyo, Julio, ¿no? Julio mandó uno, pero claro, Julio, ¿cómo se va a poner, si Mariana era como la hija de Raenra? Y además, Raenra tenía su, su ilusión, ya, muchas se han puesto tus vestidos en mis universos, y el pobre Raenra nunca había tenido una candidata tan buena que luciera su vestido. Eso yo se lo, se lo perdono, porque eso, es una ilusión de un diseñador de que su vestido esté en mis universos muy importante. lo que pasa es que el que habíamos hecho de Swarovski le quedó grande por la niña como que se rebajó allá. Pero el tuyo se lo puso otra una después. ¿Ale Javás? ¿Ah? ¿Ale Javás? Se lo puso Mariana Javás, que por ahí está la foto que le queda estupendísimo. Porque Mariana Javás era una candidata a número uno. Esa fue toda la historia. Lamentablemente, yo tuve que achicopalarme, como dicen aquí, y no abrir la boca, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién saben ustedes? Porque la idea era que Venezuela no siguiera clasificando para después decir que yo estoy viejo, que no sirvió para nada, que ya no le paro bien las misas y todo eso. Pero todavía había que buscarlo por otra vía. por alguna vía explotó por una muy fea y de eso hablaremos más adelante. ¿En qué año conociste a Ivo Contreras? Bueno, Ivo Contreras siempre ha colaborado con nosotros. ¿Cómo fue cuando yo a Ivo Contreras? Creo que fue hace años que alguien me habló de una niña que había que ponerle unas instenciones. No sabía ni que eso ni que eso existía y yo fui en la camioneta hasta hasta el sitio donde él tenía la peluquería y lo mandé a llamar y después le dije quiero que le pongas a esta niña las las extensiones y le acomodes el pelo. Y y así fue y la niña tuvo no me acuerdo qué niña fue pero no es el programa que viene ahora el concurso Ivo tiene una 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 participación muy importante bueno cuéntanos más de McBelly no señores ya yo de McBelly dije todo lo que tenía que decir una niña muy linda con mucha personalidad y hasta ahí llegué punto mariquita así que no voy a hablar más nunca ya de este tema ahora vienen las demás las que vienen ahora la que viene ahora Marian Javash Casey todo el cuento que esto está muy bueno no se lo pierdan ya saben tienen que inscribirse inscribirse ¿qué se dice? inscribirse tiene que suscribirse en mi canal de YouTube y tocar la campanita esa tiqui tiqui porque si no lo voy a poner ya las amenacé lo voy a poner privado y van a tenerse que meter a juros si quieren saber los chismes y ahora que viene el programa mío de ese que fue boicoteadito por todos lados lo voy a poner en mi canal porque si ahora hay ¿cuántos millones? 15 bueno y ahí se va el banquete viendo ese programa del concurso ay porque hablaste tan mal de la Bertolini yo no hablé mal de la Bertolini además por ahí andan dos mariquitos ahora peleándose unas con las otras por la Bertolini yo no hablé mal de la Bertolini yo lo que dije era que nunca se rebajó pero ¿por qué acepta una niña meterse al concurso en esos años? porque ahora todo ha cambiado ahora ahora no importa que estén gorditas que estén eso porque todo el sistema ha cambiado pero en esos años era muy importante y sobre todo para una venezolana estar en la línea entonces ¿para qué se mete una niña a un concurso como el mismo en Venezuela con sobrepeso y no se revapa eso es falta de inteligencia porque lo más natural es que diga ay no me voy a retirar porque voy a hacer ridículo y vengo el año que viene o otra cosa o no seguir ahí gordita y gordita hasta la noche final eso es un acta abrupto eso no debe suceder entonces por eso es que yo lo critiqué porque yo me imaginé cuando la conocí como han habido muchos como entró Martín Azorgo Martín Azorgo entró gorda al concurso y en un mes se puso en la línea porque ella quería llegar y esta niña que tenía todo porque tenía cara era muy dulce bella altísima delgada hubiera sido una bomba atómica para cualquier concurso internacional y ganarlo entonces no reclamen ahora porque las culpables son ustedes que han debido tener inteligencia para decir no aquí no hago nada porque estoy y verse bien en el espejo que era muy importante porque igual que las mises van a los concursos internacionales tienen que ver cuáles son las candidatas fuertes y darse cuenta de qué es lo que tiene aquella que yo puedo superarlo o qué es lo que tiene esta que yo no lo tengo la inteligencia en esos concursos es muy importante también no nosotros aquí tenemos una varita mágica para que ganen no ella tiene que colaborar yo lo primero que hago es llamar a la miss venezuela es decir cuáles vistes que tú crees que son fuertes fulana 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 y fulana y allá yo voy mosca con esa que ella me nombró bueno en esos momentos los concursos exigían un físico porque era un concurso de belleza en esos años de hecho fíjense que no quedó esta niña de nada tan bella que era y con todo lo que tenía porque no no estaba dentro del patrón de lo que se exigía que era una muchacha con un físico armonioso hoy en día todo ha cambiado hoy en día a lo mejor yo hubiera mandado a esa niña hoy a un concurso y a lo mejor gana porque ya no hay esas exigencias de físico como lo había antes y ahora 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 son otras otras exigencias los concursos han evolucionado mi universo ya no no es no es lo de antes que era una muchacha que desfilaba bonito y que caminaba y que un cuerpo lindo y no sé qué y contestaba una preguntita ahora tiene que ser una muchacha con una gran personalidad con una gran oratoria con una historia y que hagan y que trabajen una cosa importante ya no importa tanto el físico ni la estatura pero antes en los años estos sí y por eso yo les exigía porque los patrones de los concursos internacionales así lo exigían ustedes nunca han visto un entrenador de un atleta para una competencia internacional y no es que como dice una por ahí que yo la maltrataba exigir no es maltratar y esos atletas que van a esas contiendas internacionales los tienen hasta que hagan su trabajo perfecto igual era aquí y por eso tuvimos tantos éxitos por el trabajo y por la exigencia si no hubieran dejado así nunca hubieran quedado de nada pero uno tiene que saber qué es lo que qué es lo que exigen qué es lo que quiere la gente cómo tiene que ser la ganadora y hoy ha cambiado todo si hubiera seguido ahí también hubiera cambiado ya no era lo mismo y fíjense que hace años en esos años meterse un transgénero a un concurso la gente se realizaría yo sería el primero a lo realizado sin embargo ya después con el tiempo se admite un transgénero y yo estuve de acuerdo que esta niña española compitiera en el concurso estaba muy bien muy bella y si yo lo hubiera preparado hubiera estado mejor hoy en día los concursos trabajan con la inclusión con la igualdad ya no importa si está más gordita o más flaca lo importante es todo lo demás y en base a eso ahora hay que trabajar que fue ser que esos muchachos aunque la primera aunque la primera mía empoderada que hubo una historia la tuve yo casi gana la presidencia de la república quiere más empoderamiento que eso una mía universo que casi gana la presidencia que fue gobernadora alcaldesa y casi gana esas son las misas que a mí me gustan siempre me ha gustado así y yo siempre he querido que las ganadoras sean algo después algo importante y no se queden solamente haciendo foticos ni comerciales de televisión ni nada de esto sino que hagan algo importante que queden en el en la en el recuerdo de todo el mundo las empoderadas para mí son importantísimas pero empoderadas no inventadas de verdad entonces bueno en eso estoy en Argentina un premio un supuesto premio que lo hacen por internet o por esta cosa de youtube que se yo que se llama mixtocullito mixtocullo award y ese año ya fue ya yo vine para Miami después ya con con intenciones de que ya yo no iba a estar mucho tiempo más ahí porque ya yo veía que que yo no era ya la persona adecuada para hacer el concurso porque ya todo se hacía desde allá por teléfono y todo era todas las cosas se hacían de una manera que no era como yo las hacía yo tengo que aguantar que este marisco me venga después de 40 años sin este concurso que me mande un comunicado de esa manera ¿qué es esto? ya para el 2015 había varios castings en toda la república fuimos a Barquisimeto hacer el casting de Lara donde yo vi esta muchacha alta que me dijeron no si esta niña ha sido reina como decía en Cocosa desde chiquita está metida en concurso y gana y gana y gana y gana y gana y otra muchacha que me habían contado que era que había sido sobreviviente de cáncer y entonces yo le dije a Javier Gómez digo no vamos a dejar esa altota para mi Venezuela y guárdate esta para que venga al concurso de mis mundos que era primero y entonces vieron la niña galante a la selección de mis mundos que creo que eran 10 o 12 candidatas nada más también el mismo cuento muchachas que habían competido y dos nada más dos o tres que habían nuevas entre ellas y una niña que se llama Carielis Cuadro que estaba muy bien una niña muy inteligente hablaba muy bonito tenía buena expresión bueno hicimos el concursito y ganó Angela Garante porque me parecía una candidata con una historia de vida muy importante y muy como gustaba en mis mundos por una muchacha que había sido sobreviviente de cáncer de tiroides trabajaba con una fundación tenía su propia ella tenía su propia fundación todo lo que gusta allá en mis mundos y ese año pues yo no pude ir a mis mundos porque no había nadie que me invitara porque también tenía que ir al Miss Universo que era en Filipinas y entonces Javier Gómez el de Barquisimeto el que hacía el casting en Barquisimeto me dijo bueno o te invito a mis mundos o te invito a mis universos y yo decía bueno yo siempre tiraba un poquito más para mis universos como todo el mundo sabe yo prefiero mis universos pues ya habíamos preparado a la niña Mariana Javás que le hice varios retoquitos en la nariz no uno sino varios hasta que quedó perfecta me la hizo primero Peter Romer Peter Romer lo repitió porque yo quería quitarle la nariz una nariz típica de árabe y entonces yo le decía a Peter Peter tienes que quitarle aquí porque la nariz sale desde aquí arriba no ya eso no se puede hacer porque ya se lo han tocado dos veces digo fui para casa de Freudland digo Freudland tú eres capaz de quitarle esto aquí sí dale padre se la quitó quedó bella estupenda alta con cuerpazo una niña bien de su casa de hija de papá y mamá con todo pues yo fui con ella y ella era un poquito majadera porque yo fui con ella y la mamá para Miami y yo le decía yo siempre iba a Miami a unos outlets que hay ahí donde siempre compraba la ropa que era mucho más barata y hay cosas había una tienda que se llama bebé otra que se llama caché y otra que tenía cosas muy bonitas como para concurso y entonces cuando llegamos le digo a la mamá bueno mañana vamos para el outlet entonces ella dice ¿qué? outlet no yo quiero ir a Valharbour ella nunca había estado en Valharbour ya sabía todo cuando llegamos a Valharbour fue directo a la tienda de Giuseppe Sanote uno de los más caros y y llegó un momento en que ahí desfilaban unas muchachas de las tiendas mientras estábamos tomando café y a ella le gustó mucho un sombrero con un outfit de como de verano yo quiero eso ay pero ya hemos gastado mucho porque la pobre señora pasaba la tarjeta y pasaba la tarjeta yo quiero eso yo quiero eso entonces hizo una perreta como de niña digo viene señora la culpa de que esta niña sea tan mal que es suya porque usted la trata como si fuera una niña de 5 años no ella es una mujer y va a representar a Venezuela tiene que ser una mujer pero la mamá se lo compró le compró el outfit entonces me voy yo para mi universo y está se va Javier Gómez para mi para mi mundo a acompañar y yo le había dicho que porque ya la niña estaba figurando como como fuerte candidata de mi mundo ta 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 y después la niña no clasifica y digo Javier porque fue lo que pasó y me dice mira Osmel hasta el momento que se hizo la entrevista de la entrevista de los directores con la señora Morley esa niña era favorita pero cuando la señora Morley preguntó en la entrevista miró y dijo y Osmel Osmel no vino Osmel donde está y ya yo ya yo le había dicho a Javier que cuando preguntaran por mi dijeran que yo estaba que yo no me sentía bien de salud lo que estaba era en mis universos y entonces Javier brinca y dice no él no pudo venir porque no está bien de salud y otra brinca por allá y dice él está bien de salud porque mira aquí aparece una foto él está en mis universos con el foto y parece que la cara de la señora Morley fue trágica cuando le dijeron eso que yo había preferido ir a mis universos que a mis mundos yo creo que eso fue una de las cosas que influyó para que la niña no clasificara además de todo eso yo lo había yo le había dado a Javier aquí un regalo para que se lo llevara a Julia a Julia de nosotros de Venezuela de mis Venezuela todo y después las malas lenguas empezaron a decir ahí que yo había que habíamos empabado a la niña con el regalo no fue empabado con el regalo eso vino por la otra asomada que dijo que yo estaba enseñó el teléfono con la foto que aparecía yo con un grupo en Filipinas en mis universos entonces Mariana Vaz que le habíamos hecho un vestido que se lo hizo Nidal espectacular pero espectacular cuando llegó a mis universos Mariana Vaz ganó todos los premios que daban los patrocinantes ganó el mejor cuerpo el rostro no sé qué el no sé todos los días venían noticias allá anoche mi Venezuela ganó tal cosa anoche mi Venezuela ganó tal cosa yo fui feliz de la vida para ese mis universos y la noche de la preliminar cuando esa niña bajó con ese vestido que era como de pluma y abrió ese faldo de pluma y sacó este otro vestido abajo con unos flecos ese teatro se cayó además los filipinos la gente en Filipinas es muy fanática de mi Venezuela bueno imagínate que yo una vez yo en esos días fui a un centro comercial a una tienda por departamento y sentí Asmel Asmel una loca por allá en el departamento de maquillaje venía corriendo y se me arrodilló y me agarró las manos Asmel me decía Asmel Asmel esto fanático cuando salía de mi Venezuela bueno fíjense que ahí de ahí de esa noche que la noche de la elección mis Venezuela no clasificó no sé por qué porque era una de las mejores los chinitos los filipinos todos estos que van para allá fue que inventaron un premio un supuesto premio que lo hacen por internet o por esta cosa de youtube qué sé yo que se llama mis tocuyito mis tocuyo award porque cuando ella Marían se presenta dice yo soy Marían Javás vengo del tocuyo venezuelo entonces pusieron mis tocuyo award entonces el mis tocuyo award que dura hasta hoy todavía es como un trofeo con la figura de Marían y entonces el trofeo se lo lleva una buena candidata que no clasifica eso ha sido increíble pero esta es una muchacha que la verdad que era a lo mejor era muy joven también para ir para allá a lo mejor hubieran esperado unos años ahorita está estupenda porque voy para Miami y la veo siempre y está mejor que nunca pero bueno no pasó nada y nos vinimos sin ningún solamente con los premios que ella obtuvo que fueron bastantes todos los premios que ella los patrocinante todos se los ganó ella antes de la elección y después ese año quedó también en mi Venezuela una niña que se llama Jessica Jessica Duarte que quedó para Miss International y bueno la preparamos y todo pero no funcionó no quedó de nada tampoco y entonces también había una muchacha que a mí me parecía también muy impactante como Marian que se llamaba Andrea Rosales alta como esa que me gustan a mí muy bonita y fue a Miss Tierras y quedó allá no sé si finalista o algo así pero vino con un cuento que a mí no me gustó nada y me dijo Osmel esto yo te voy a contar una cosa tú sabes que ese concurso a nosotros nos ponían a dormir cuatro en una habitación dos en cada cama ¿cómo es eso? sí y después nos llevaban con una bomba de gasolina a tomarnos fotos con la gente que echaban la gasolina y le cobraban tanto por tomarse fotos con las candidatas digo ay ay no pues el concurso es una mierda entonces yo voy a mandar más con ese concurso y entonces el año siguiente dije que no que yo no quería más esa franquicia porque además ya me habían dicho ya ya me habían ya me habían adelantado que ya no querían trabajar más con mis mundos ni con mis international ni con ningún concurso solo mis universos entonces era como tratar de de oprimirme lo más posible y yo dije mis mundos no que va mis mundos no yo no voy a dejar que esa franquicia caiga en manos de otra gente porque esa franquicia caiga en manos de otra gente y metan un concurso paralelo importante con mis mundos entonces los dos años siguientes que hubieron mis mundos ya después les contaré que que fue una tragedia ya les contaré pero ya me habían dicho que no querían trabajar más que no les interesaba más mis mundos ni mis international porque no había dinero bueno ese año 2015 fue un año de muchas noticias desagradables y yo creo que esas noticias fueron las que hizo que que ninguna de estas niñas clasificara la única fue esta mis tierra que quedó entre las 15 pero tampoco es un lugar importante como para ese concurso un año no muy bueno pero el 2016 fue un año que no recuerdo con mucho entusiasmo porque ahí las cosas se vinieron poniendo muy difíciles esto casi todas las mejores candidatas salieron de un cast y que hicieron en Miranda porque yo fui a ese casting que por cierto animó una de las directoras de ahorita de mi Venezuela y ya yo había visto un desfile que hicieron un restaurante muy importante aquí en las Mercedes un desfile de moda donde estaban todas estas candidatas y yo le dije a Esteban que fue el que hizo el casting cuando desfilaron todas él me dijo yo le dije oye cuál es la que más te gusta me dice esta una que estaba bien pero se las trae bueno y ahí empezó el concurso yo le hice yo hice un opening con unos vestidos que me hizo Alejandro Fajardo muy bonito porque la tela tuve que pedirse la regalada al dueño de un almacén que había que no le voy a dar el crédito porque no se lo dieron la televisión el castillo y entonces ay por favor regálame 150 metros de esta tela por favor que necesito ser una cosa bella pero van a dar el crédito sí claro por supuesto mentira nunca le dieron el crédito y entonces salió muy lindo el opening con toda esta niña fabulosa estaba otra niña que se llamaba Diana Croce que es la típica blanca pelo negro que siempre gusta una también que que se llamaba Antonella Pazaro que también era una fuerte candidata porque era muy inteligente hablaba muy bien también estaba la niña esta que que por cierto que se ganó como 15 bandas todas las que todas las que daban se las ganaba ella y yo digo oye será que va a ganar esta mi Venezuela porque era un poquito patiflaca y después había otra que se llamó que se quedaba muy linda porque era altísima que se llamaba María Victoria de Ambrosio hija de italiano una muchacha morena de ojos azules muy impactante que se llamaba Tulia Alemán y otra que se llamaba Yanet Díaz esa era la fuerte candidata empezó el concurso yo siempre le puse el ojo a la morena y para Pichitelli esta ella se veía bien una muchacha bien pero la morena salvo cuando salió en traje noche que a mí me pareció horrible el vestido que le pusieron con unos guantes que se parecían a los que yo me ponía en nuestra belleza latina y yo le dije a mi asistente que se llamaba María Alicia María Alicia corre y dile que se quita esos guantes y los vamos a tirar para el piso digo chico no se le ocurre ponerte un vestido todo glamoroso unos guantes hasta aquí todos de piedra esos guantes los desfiló Dolce Gabbana pero en hombres no en mujeres un guantecito corto por ahí debe estar la foto que salgo yo con el guante así igualito horroroso y entonces el jurado votaba por por Casey porque Casey se veía muy bien una morena elegante y hablaba bonito y la Diana Croche que era una de las que me gustaba a mí también como para ganar quedó primera finalista después quedó Antonella Mazaro esta que también la hablaba muy bien que la vistió muy bonito Alejandro Fajardo y después quedó la Pichitelli bueno esto comienza esta historia comienza de esta manera ahí recibo yo ya el el anuncio de que no querían trabajar más con mis mundos y eso que llega oído de la señora Morley para que vea cómo es la historia que no querían más mi mundo ni más mi international solamente mis universos y yo dije no yo no voy a permitir que se pierda esa franquicia porque si yo hubiera hubiera hecho caso a lo que me a lo que me exigían hoy ese concurso lo estaría haciendo otra gente no como ahora que mandan a esta para allá porque ahora sí hay dinero para que viajen a los concursos y todo esto esa franquicia estuvo en pico de esa muro porque yo dije esto yo no lo voy a permitir porque esto yo creo que va a cambiar y esto tiene que seguir y entonces yo por mi cuenta de asomado porque yo me quería que el concurso era mío mando a Diana Crocher pero me reúno con ella y el papá que era un poquito misólogo en este caso no era la mamá era el papá entonces el papá llegó muy buena gente muy chévere y le dije mire esta niña es perfecta para mi mundo pero aquí no hay nada para nadie todo lo tienes que pagar tú tienes que pagar franquicia franquicia el viaje de ella el vestuario todo y si queda alguito me invita a mí porque yo tenía que ir menos mal que el concurso fue en Washington bueno yo mandé a la muchacha para mi mundo así como pude arruñando por aquí arruñando por allá ellos también le dimos las clases no sé qué nadie me dijo ni pío como no había nadie que soltar aquello pues nadie reclamó fue la niña para mi mundo se veía muy bien pero no clasificó lamentablemente no sé si si es que pensaron que yo estaba mandando la primera finalista el asunto el asunto es que yo no quería perder la franquicia no se podía hacer el concurso pero yo mandé una para seguir con la tradición después empezaron con la tragedia de Miss International que si sí que si no pero bueno Miss International la franquicia no es tan cara y hay esta niña que trabajó en televisión con ustedes yo hasta le mandé hacer una foto con la banda y la corona de Miss International para mandarla para allá porque era una buena candidata a lo mejor nos perdimos una corona con esa niña porque esa niña estaba perfecta para allá hablaba inglés todo lo demás no que no puede ir niña espérate aguanta ahí hasta ver no que si sí a lo mejor no que sí sí que si no jugaron tanto con ella que cuando al final al final ya me dijeron que sí me mandó para el carajo rapidito me dijo quédense que eso es el concurso y váyanse a la mierda que yo no voy a ir a ningún concurso ni nada porque conmigo han jugado y se me han puesto que si sí que si no que si sí que si no con esa guerra psicológica a mí no me interesa para el concurso y se acabó bueno entonces nada ya la llamé a Diana y le dije Diana aprovecha para Miss International a lo mejor haces un buen papel allá y tú eres una buena candidata y ya tienes ropa tienes todo la mandé a Miss International y quedó segunda finalista un buen puesto y un éxito y empezamos entonces a preparar a Casey para Miss universo pasa lo siguiente Casey no es de Caracas no era de Caracas era del interior no tenía donde vivir en Caracas vivía en casa de el organizador de Miss Miranda en Prado del Este oiganme el cuento entonces la niña me decía Amel yo no puedo estar viniendo todos los días a la quinta porque yo no sé si no es que no lo habían pagado a ella le pagaron no no le habían pagado el premio que le habían ofrecido pregúntenselo para que vea que ella se lo va a decir y no tenía dinero coger un taxi de Prado del Este para la quinta Miss Venezuela allá arriba era un dineral todos los días que es como queríamos nosotros que estuviera tomando clases de maquillaje de pasarela entonces que pasa que este llamaba a un profesor de pasarela que preparaba a las muchachas de Miranda y le daba las clases en esa casa en donde ella vivía que era grande y tenía un pasillo inmenso y ahí daba las clases de pasarela también en su casa le daban las clases de oratoria el profesor Juan de Dios y Oscar Oski le daba las clases de maquillaje y pelo y así no tenía que estar viviendo la quinta y yo digo entonces vente a la quinta que me la traigan una vez a la semana para ver qué tal va y y así fue y lo que más me revolvió el estómago es que después cuando ella se fue a ir para Miss Universo ella en su en su página de de Instagram le dio las gracias pues a los que le habían ayudado que son que es este grupo y entonces yo recibo un un correo un correo donde dice con la copia de lo que ella había sacado y esto qué es qué es esto yo tengo que aguantar que este marico me venga después de 40 años en este concurso que me mande un un comunicado de esa manera qué es esto lo diga de qué es la gente que le dio la clase porque no me lo mandaba a mí se lo mandaba a la coordinadora a mí nunca me mandaban a esto porque le daba como no sé sin miedo y pues eso no debe ser porque ella tiene que darle las las gracias es a la gente que trabaja en la organización pero quién le carajo le importa a ustedes quién le da clases o no de la clase a la muchacha si cuando una muchacha tenía un profesor de lo que fuera y no había y no tenían buena relación porque es normal venían y me decían yo no me siento cómoda con fulana o con fulano había que conseguirle otra persona pues no podemos ni obligarlas porque es horrible ni quedarnos con los brazos cruzados hay que resolver y se resolvía de otras maneras no todas entrenaron con los mismos los mismos profesores ni iban al mismo gimnasio porque no se sentían cómodo no les gustaba y había que buscar otro y así se hacían estas cosas ¿qué es esto? pues esto no debe ser porque tiene que trabajar con la gente de la organización esto ya está muy mal bueno se va Casey en ese momento estábamos preparando el Miss Venezuela ya el Miss Venezuela cuando Casey se fue para Miss Universo el asunto es que a Casey le había hecho su vestido que quedó muy bonito Alejandro Fajardo un vestido todo de pedrería pero no se lo pudo llevar porque Alejandro estaba haciendo vestidos para Miss Venezuela entonces Casey se fue con lo que tenía con lo que se con lo que se buscó por aquí por allá prestado llamando a esta que me regalara aquello los zapatos ni les cuento y así a duras penas la niña se fue para las vegas y entonces el vestido se terminó sin ella probárselo yo me voy para Miami a hacer no sé si nuestra belleza latina sí algo nuestra belleza latina y ahí aprovecho para irme para Las Vegas que ese viaje me lo regaló me regaló el viaje el que hacía el casting de Barquisimeto el doctor Javier Gómez y a ver entonces el vestido cuando el día de la preliminar saca que hice el vestido que le quedaba enormemente grande y no lo sabíamos manejar bien porque le quedaba enorme el gusto aquí el vestido llegaba aquí no, no, no esto hay que cambiarlo y que otro vestido no había más ningún vestido yo había visto aquí en en Caracas en el brochure de de la tienda Pronovia en la portada salía un vestido finísimo de frente con todo un bordado aquí de pedrería y de y esto de 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 crep y entonces este el manejo de ella no, 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 no hay que ponerla fina pero recogido y una cosa fina y ese vestido me parecía bellísimo ya estaba listo y veamos aquí a Caracas Tony el gerente del dueño del que maneja aquí la línea de 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 Pronovia que es amigo mío y digo ay Tony por favor tú me tienes que hacer sacar estas patas del barro esto es ese vestido que aparece en la portada del brochure tú lo tienes allá porque yo necesito un vestido para mi Venezuela para mi universo que salga un vestido de Pronovia para ti es muy importante bueno deja ver si este vestido está cerca y después me llamó y me dijo bueno el traje ese traje está en Nueva York digo pues mándamelo que yo te lo devuelvo intacto al día siguiente bueno y mándalo rápido o Bernal como sea pero que llegue rápido para que el año se lo pruebe y entonces me mandan donde llega la caja del vestido y saco yo el vestido claro yo había visto el vestido de frente no lo había visto por detrás la cola llegaba allá porque era un traje de novia digo esto no me puede estar pasando a mí llamo yo a un amigo que vive en Las Vegas digo oye tú no conoces aquí nadie yo voy a romper este vestido ya después me arreglaré con este ya pero esta tiene que salir bien le digo aquí no hay una persona que haga alteraciones me dice bueno aquí yo conozco uno que es muy bueno haciendo todo eso incluso hace vestido digo pero dame la dirección y háblale y dile que yo voy a ir porque necesito que arreglar el vestido que va a lucir la misma Venezuela en mi universo cuando yo llegué era un latino mexicano me recibió muy bien digo mira este vestido deja una colita chiquita y ese tenero te lo regalo el tipo lo hizo perfectamente bien y lo pagué yo de mi dinero y el vestido quedó impecable que el que ustedes vieron salió esa niña divina Casey ha podido ser mi universo muerta de risa primero a la gente de mi universo le había gustado mucho porque yo había mandado un video unas fotos de un video de un evento que hubo en La Guaira de un casting que hicieron en La Guaira y ese día había habido un problema aquí 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 hubieron dos castings uno en el litoral que escogieron a la misma larga y otro en Carabobo y en esos días había habido aquí muchos disturbios y habían habido muertos y todo y de qué hice estos castings vas vestidas de negro y entonces fue al de al de al de La Guaira y habló muy bonito pero donde la gente se quedó muerta fue cuando en el de Carabobo que llegó un taller negro y le pidió al público un minuto de silencio por todas las personas que habían fallecido y eso fue que después la aplaudieron a rabiar y ese video lo mandé yo para mi universo yo sabía que ya ella gustaba ella pero yo sabía que hacer todo lo posible para para que ella quedara de algo ella quedara bien claro cuando yo vi la surafricana yo vi una fuerte candidata pero cuando más arrechera cogí es cuando veo que en el público está sentado el que me mandaba los que me mandaba los e-mail diciendo que qué es eso que cómo iban a hacer que para mí no había dinero para viajar a mi universo pero él sí podía estar allí sentado viendo el espectáculo ya yo sabía ahí que 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 yo iba a durar muy poco porque ya lo que quería era que yo me fuera y bueno afortunadamente Casey casi estuvo a punto de ganar una tremenda candidata muy seria muy correcta muy profesional después se fue para 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 Canadá donde vive allá con su esposo que se casó después en el aeropuerto se armó un lío cuando regresamos y ella se regresaba porque no había dinero para pagar el exceso y el traje típico era muy aparatoso y entonces eso fue un desastre entonces después esta niñita ojo azules morena ojo azules que se llama Tully Alemán fue al concurso Miss Grand que ya estaba arrancando este concurso y ella quedó primera finalista pero ha podido ganar porque se vea muy bella y el otro niña que había sido también finalistas Janet Díaz fue a la reina del café y quedó también primera finalista siempre todos los años Miss Venezolans quedaba en los concursos primera segunda ganaba pues la finalista pero nunca quedaba atrás de la ambulancia y ese año ya fue ya yo vine para Miami después ya con con intenciones de que ya yo no iba a estar mucho tiempo más ahí porque ya yo veía que que yo no era ya la persona adecuada para hacer el concurso porque ya todo se hacía desde allá por teléfono y todo era todas las cosas se hacían de una manera que no era como yo las hacía bueno y llegó el 2017 lo que se llama Sefinis ahí fue el acabose mi Venezuela Stephanie y me dice ay me visitaron para la quinta y entonces me dijeron que tenía que cortarme el pelo y cambiarme el look porque ese look era antiguo digo ¿qué? colorín colorado este cuento se ha acabado